Miren la magnitud de personas que hay, miren, es increíble Miren al fondo, miren, wow Esa bruta, bruta Esta zona está rodeada, discotecas, bares, comida Hola princesa Hola, mami Hey, aquí no le gusta ahogar Mario Bros, vea Tatuajes Vea, tatuajes Encontrar la vecindad del chavo Hay que tumbar todos los vasos Vamos a ver primero acá al amigo, vamos a ver Uy, Rob ¿Qué dicen? ¿Lo tumba o no? Después voy yo Faltaron dos vasos Voy yo, voy yo No tomo ni uno No tomo ni uno, ni uno ¿Cuánto son dos por cuánto? Vamos para los nervios dormir Capitán América Capitán América Vamos para los nervios Vamos para los nervios Vamos para los nervios Miren Lo que no encontramos La casa del terror Acabo de encontrar a los Power Rangers Fue una noche maravillosa Ruedada de familias Niños Y muchas sonrisas Espero les haya gustado Suscríbanse La casa del terror